...al oventor de mi hija, que me viene al pelo, bueno, que me lo arreglen. Este es mi eucalitus, cual pido, bueno, que alguien aparezca para ver si se puede podar. Llegó el momento de pagar tu deuda con la solidaridad de la gente. Dale, sí, sí, puedo, dale. Lo reviso ahí y lo arreglo. Llegamos acá a la casa de Gladys. Se conocen de la tele ustedes. Gladys y Benja. Un gusto con suerte. Igualmente. Me ayudaron mucho con las zapatillas, entonces, como muestra, agradecidamente también a ellos. Te comprendo, ¿no? Sí, muy agradecida, Benja. Muy agradecida a todos, en general, a todos. No tengo palabras para todos. No, por favor, por favor, Gladys, es lo que nos mereces. Y todavía queda una asignatura pendiente, que es ese árbol gigante que tenés atrás. Gladys, el árbol es muy grande. Sí, Dani, es muy grande. Demasiado. Pero hay una solución. ¿Sabés cuál es? ¿Cuál es? El dream team que te traje para podarlo. Vení. Buenísimo. Vamos. Vení. Mirá. ¡Guau! Por favor, qué sorpresa. Mirá lo que es esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Cada uno hizo su aporte. Traen sus equipos, sus ganas de subir, de ayudar, de hacer un trabajo seguro y quitar un poco el riesgo del eucalipto que tiene Gladys acá. Y, bueno, vamos a hacer eso hoy. El árbol es un protagonista también. Nosotros no podemos venir a hacer una mala poda. Le vamos a ecuacionar un problema futuro a ella. Porque si hacemos malos cortes, vamos a enfermar al árbol. Entonces, la idea es alivianar las ramas, quitar el peligro y, de acá a dos años, volver a ver cómo está el árbol. Hacer un análisis. No es que venimos hoy y no venimos más. Estamos a la base del árbol y estamos viendo todo el panorama que nos da el árbol en base al espacio. La idea es reducir el árbol, tanto en volumen como en altura, para que pueda relativamente convivir con el entorno. Momento cúlmine. Estamos desplumando acá el eucalipto. ¿Qué es lo que vamos a ver, Saúl? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a bajar una rama, un pedazo de rama, un corte bastante importante. Lo vamos a bajar de manera controlada. Vamos a pasar una cuerda con un anillo para friccionar la cuerda. Y vamos a poner un freno abajo y lo vamos a controlar entre todos para que la rama descienda de manera segura. Paren de laburar que acá viene Gladys con una sorpresa. ¡Vamos! ¡Vamos, Gladys! Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Roberto, ¿de qué querés? ¿De qué querés? ¿Hay de jamón y queso, de carne? No, una cada una, porque hay que subir. Una de carne y una de jamón y queso. Ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Roberto, queremos ver cómo comen la empanada. Chicos, ¿podemos decir que la casa de Gladys está más segura ahora? Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Es el momento de levantar las copas, nuestros vasitos. Vamos, Robert, ahí arriba. Y a Robert, el Robert que sigue trabajando, ¿eh? Y a todos ustedes, muchas gracias. Con este aplauso le decimos muchas gracias por esto que hicieron, por Gladys. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. De corazón, muchísimas gracias.